caos, fuego y sangre, ríos de sangre. Hace mucho tiempo las tierras que rodean a Algalord vivieron el peor momento de su historia, los profundamente despreciados tiempos de oscuridad, tiempos de sangrientas batallas entre las fuerzas de la Santa Alianza y el ejército infernal del bastardo conocido como el Rey Negro. En nombre de Kron, el cruel y antiguo dios de la guerra, cruzó las montañas oscuras con un objetivo preciso, la conquista de Algalord, la ciudadela sagrada de las tierras encantadas, antiguo guardián del secreto, el secreto de lo sagrado, espada esmeralda, la poderosa arma de la fuerza positiva, la que decide los destinos de las guerras y la que asegura la paz. En ese dramático momento se tomó una decisión fundamental, gracias a la sabiduría de los reyes, se creó la Alianza. Cuatro valientes reyes decidieron unir sus fuerzas para crear el ejército más poderoso del que se tenga memoria. Algalord, Irengar, Elgar y Ancelot, todos unidos bajo el mando de Harold de Brab. Y esto significó la victoria, el triunfo de la luz sobre las fuerzas del abismo. Ahora, después de tiempos de paz y prosperidad, la pesadilla ha vuelto y es peor que nunca. Algalord está nuevamente bajo amenaza, en las regiones del norte la sangre de los inocentes ya está fluyendo y los dolores de la tortura y la violación están partiendo los cielos. Sólo queda una esperanza para salvar las amadas tierras, las tres llaves de la sabiduría, en el camino hacia las puertas de marfil. La profecía es clara, sólo un guerrero de hielo, de corazón puro podrá abrir las puertas, ubicadas en algún lugar de las tierras del caos y, si es lo suficientemente fuerte como para derrotar al guardián ancestral, tendrá el honor de manejar la espada poderosa y liderando a los hombres valientes en una cruzada épica por la salvación de las tierras encantadas. Muchos guerreros intentaron llegar a las legendarias puertas de marfil, pero nadie sabe que le sucedió porque nunca regresaron. Ahora te toca a ti, valiente guerrero, pero recuerda, para alcanzar las tres llaves, tienes que enfrentarte al espejo de tus pecados. Así que reza para que el frío invierno congele tu lado oscuro y haga que tu corazón sea puro como el hielo, o la, espada esmeralda, será inalcanzable una vez más. Ve ahora, el camino a las planicies medias es largo y el tiempo es corto. Ide y luchad por el triunfo de la paz y el amor sobre todo. La historia aún tiene que ser escrita. Iratenax A lo largo de todas las tierras encantadas resuena el poderoso, grito de guerra, contra las fuerzas del mal del abismo, regresando una vez más de las tierras oscuras para conquistar al galord y las tierras circundantes. La amenaza de una terrible guerra vuelve a estar presente, esta vez peor que antes, pero los valientes hermanos de Tierra Santa están dispuestos a dar su vida para detener la locura y la sed de, sangre de las hordas infernales, lideradas por el cruel rey Akren. El ejército del abismo está atacando Tierra Santa desde dos puntos estratégicos. Una parte, bajo el mando del Príncipe Negro, cruzó con éxito la media montaña y la gente de Ancelot ya llora a miles de inocentes caídos, mientras que otra parte marcha por las tierras del caos, aunque afortunadamente todavía lo suficientemente lejos de las polvorientas. Pueblos de los Llanos Medios Mientras tanto, el Consejo de los Reyes de Algalord decide las mejores estrategias para enfrentar esta dramática situación. Harold III de Algalord, Argón IV de Elgard y Éric, Rey de Elnor, deciden reconstituir la Alianza de las Tierras Encantadas, como lo habían hecho sus padres una era atrás, para lograr detener la ofensiva del Rey Negro. El Consejo toma otra decisión fundamental. Finalmente ha llegado el momento de invocar el antiguo secreto de la Espada Esmeralda. Las páginas proféticas del legendario Libro Sagrado son bastante claras. Un valiente guerrero debe buscar las tres llaves de la sabiduría y abrir las mágicas Puertas de Marfil, ubicadas en algún lugar de las Tierras del Caos. Sólo así podría ingresar al Reino Sagrado, donde se esconde la Espada Esmeralda. Se desconoce el destino de otros valientes héroes que intentaron llegar a las Puertas de Marfil en el pasado. Nunca regresaron. Pero ahora la situación es desesperada y el Consejo decide intentarlo una vez más. Pero, ¿quién tendría la oportunidad de completar esta terrible búsqueda? La elección es sencilla porque el anciano y sabio Harold no tiene dudas. El poderoso guerrero de sangre nórdica es uno de los más valerosos luchadores de las Tierras Encantadas, el único capaz de triunfar donde otros fracasaron. Su destino está así decidido. Un mensajero cabalga hacia la lejana Loregard, el hijo del hielo, es llamado inmediatamente por el Consejo y, orgulloso de haber sido elegido por sus sabios reyes, pronto abandona sus verdes valles. En el camino el guerrero tendrá también la segunda tarea de llevar algunas tropas de irengara al galor para reforzar la alianza. Y así comienza la leyenda.